Ah si... ¿Los qué? No los pibes No los... ¡Para el hueco chicos! ¿Cómo así men? ¿Cómo es Julio? 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 ¿Qué? 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 Hola tranqui ¿Cómo anda eso? Todo bien Estamos acá paseando En un día... Festivo Un día festivo Ahí va ¡Sí! Empecé dando que sacamos Julio del trabajo ¡Vaamos Julio! Te sacamos del trabajo ¡Sí guachita! ¡Aee! Estoy con el Nene ¿Vos está? porque cambió todo la opción, boludo ¿O no? Oh no, que se cambió toda la calle Si loco, está lindo esto Sebastián Merón Correte boludo Que pasaron a los boludo No se ve lo oscuro aquí Mucha sombra Estamos a las 8 Muchachuta Oye los puestos Los puestos mijo, los puestos Ay Dios, este Rubén sí que está escapado Escapado, sí, escapado Echando humo ¿Cómo así me echando humo Leo? ¿Cómo así brother? Uy me la llevo por acá Casi se la pongo a la vieja Un empujón Si, oye Está escuro acá, no se ve nada No lo juro, eh No importa, vos sabés que acá estamos todos los pibes Buenos pibes Si, falta quien falta Ah, Wilson Si tuviéramos todos los pibes estaría Wilson Pero bueno, no está Si, pero Wilson como siempre Guayín Bueno, pero pobre Esta vez tuvo un problema en el trabajo Hay que entender Claro, me Siempre, sí No se ven tan malos, no se ven racistas No, esta vez no se le rompí un aparato Vení Vení Ay, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? Ni, hoy es sábado, ¿no? ¿Sábado qué es? ¿Qué número? Eh, 17 Sábado 17 Sábado 17 del 2009 Ah, ya estamos en el 2009 Enero, ¿cuántos días faltan para nuestro cumpleaños? Ah, estamos en fiesta Ya faltan pocos Primero viene el mío Después el de Mario El de Wilson El de Rubén El último No, el último es el de Julio Ah, verdad ¿Cuándo te cumple, Julio? 17 de abril No, 16 de abril 16 de abril 17 de abril Ah, boludo Aguarte los acuarios, pibe Claro, boludo ¿Qué? El mío es el último de los acuarios No, qué lástima No importa, pero eso es el último Los últimos, si nada, no vamos a joder De la torta De la torta media balanceada, pibe No, guapa ¿Cómo así? Vamos para acá No sé ¿Te gustan las evas, Julio? Ya, un cosa acá de Argentina ¡Aguien, pib, lup, lup! Vamos a venir por acá Puedes, coge para dentro Puedes, coge para dentro Vamos para el acorde Y pues pongo otro